Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poco sobre el empresario pequeño o mediano enfrentando al inversor, buscando al inversor, a quien nos financie nuestro proyecto, si somos fundadores, emprendedores, o simplemente necesitamos capital para nuestra empresa. Esto es lo que se llama el arte de la inteligente seducción, en cierta medida. Uno dice, bueno, ¿qué vamos a buscar? Plata. Sí, pero tenemos que tener en cuenta siempre que es muy importante saber quién nos va a dar esa plata y qué rol va a cumplir en nuestra empresa o proyecto. ¿Qué tenemos que buscar en él? ¿Cómo tenemos que interpretar a esa persona para que no se transforme en lo que a veces llamamos el inversor enemigo? Estamos hablando desde ya de lo que es salir del dinero de mamá y papá, que nos prestan los amigos, los tontos, los que confían en nosotros. Entonces tenemos que pensar que ese inversor es alguien que hoy nos da la plata, pero mañana va a votar, va a hablar, nos va a frenar nuestro proyecto. Y acá es muy importante saber qué le vamos a dar a cambio del dinero que nos dé. Es muy importante también que quienes vengan después a nuestra empresa pregunten quién más invirtió. Entonces eso habla de la reputación del inversor. Es otro tema importante. ¿A quién traemos? Y que nos abra puertas para cuando necesitemos más capital para crecer. Seremos una pyme, pero siempre podemos llegar a más. Las grandes empresas pasaron por ser pymes y el capital es un factor importante. En cierta medida, cuando analizamos a quién tenemos enfrente, tenemos que buscar un poco a esa yegua madrina que tenía la campana y atrae a las otras para que la sigan. Lo que los ajones llaman el bel cow, a la vaca que tiene la campana. No es lo mismo tener a un inversor ángel que va a un club de inversores ángeles y que le gusta a nuestro proyecto que tener un inversor institucional que nos dice, me gusta tu empresa, quiero todo y te quiero manejar. No es lo mismo. No es lo mismo tener un inversor que nos da la plata y no sabe nada de nuestro negocio de alguien que entiende nuestro negocio. Y no es un tema menor. No es lo mismo que ese inversor pueda quedarse en otros momentos que necesitemos dinero. ¿Cuánto vale eso? En cambio, un inversor enemigo es un inversor que nos puede hacer perder el tiempo, que nos demora, que nos tiene angustiados de si nos va a dar la plata o no hasta el último momento. Es inesperimentado. O tiene mala reputación. O nos quiere imponer sus técnicas de gestión que son nuestras. Porque nosotros somos el empresario, nosotros somos el emprendedor. Tiene que ser alguien que valore, no al caballo, sino a quien está montado arriba del caballo. Y nos tiene que valorar como personas y nos tiene que dejar las manos libres para trabajar. Al mismo tiempo, nosotros darle confianza de que no vamos a gastar su dinero en cosas que no corresponden. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es en alguien que además del dinero nos agree valor al negocio, nos pueda volver a dar plata, conozca nuestra industria, nos ayude, nos haga pensar, nos haga de sparring, y que pueda seguir participando en el futuro de nuestra empresa y ser un buen socio que cuando vote o nos diga que no, vale la pena que nos diga que no. Ojalá que estas ideas nos sirvan para enfrentar mejor la capitalización de nuestro negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!